Nosotros tenemos ya el momento de la estación al camión T3 que es un Hino GH que se adquirió el camión en chasis en la administración anterior de mi coronel pintado y pues en esta administración ya se realizó lo que es la carrocería adaptada al camión para un vehículo contra incendios y este fue entregado hace unos días atrás específicamente este camión tiene una bomba contra incendios de 500 galones por minuto tiene una capacidad de tanque de 1500 galones prácticamente lo básico tiene lo mismo que los otros camiones a diferencia pues de que este ya viene con un pitón monitor que es para combate de incendios pero de una capacidad de 500 galones por minuto un vehículo que tiene doble trabajo, tanto puede ser usado para ataque y también para abastecimiento de los camiones más pequeños Bueno, este no es un camión 4x4 como por ejemplo las Ford 450, 550 que tenemos actualmente lo que sí es un chasis de volqueta entonces es un poco más versátil para este tipo de caminos difíciles tanto en el área urbana porque es un camión corto y en el área rural por las capacidades que tiene que no necesitaría realmente 4x4 sino se puede usar tanto en el ámbito urbano como en el área rural sin ningún problema y el mismo pues pasamos una temporada forestal bastante fuerte como son testigos todos los ciudadanos de Giron entonces nos va a ayudar bastante en el próximo año en la temporada forestal también para dar mayor soporte y mayor operatividad en el tema de respuesta a emergencias forestales y estructurales o vehiculares como sea el caso es un vehículo de ataque como bien menciono Bueno, como le mencionaba este proyecto prácticamente se hizo en dos etapas la primera etapa como le mencioné a mi coronel pintado la inició adquiriendo el camión costó en su tiempo 94.610 dólares con 44 centavos esto teniendo en cuenta sin el IVA porque actualmente el cuerpo de bomberos hace la retención total del IVA a las empresas que nos venden y posterior ya en esta administración se hizo el tema de la carrocería equipada en un valor de 115.850 dólares también es un valor sin IVA son fondos del cuerpo de bomberos son fondos que aporta a la ciudadanía en el tema impuestos, en el tema permisos, en el tema predios hay un aporte también de lo que es el gas municipal por la ordenanza de ascripción y como digo el vehículo ya está operativo pero no se ha hecho la entrega todavía a la ciudadanía como es costumbre se logra en los próximos días pero no quiere decir que el vehículo si se lo necesita pues se lo va a sacar para cualquier tipo de emergencia ya equipado también con lo básico ahora el manejo del camión es diferente es ya un camión más grande entonces se tendría que tener un poco más de cuidado hasta ponernos al día con la conducción del mismo pero el tema equipo, el tema bomba el tema todo lo que corresponde el trabajo como tal contra incendios de ese vehículo ya el personal tiene conocimiento y como digo hay una bomba que ya tiene previamente está acá en la estación difiere un poco pero son solo detalles que al final lo que se quiere es dar un correcto uso a los equipos, a los vehículos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!